Un gravísimo hecho se investiga por estas horas en Villa Olivari. Es a partir de una denuncia por presunto abuso sexual que generó gran revuelo en la localidad, cuya comisaría habría sido el escenario del presunto acto denigrante. La víctima sería una mujer policía y según fuentes extraoficiales, la chica habría apuntado directamente contra el comisario. En la comisaría de Villa, ¿no? El comisario, el judaíno, me acosaba siempre, en todo momento, siempre diciéndome cosas, pero nunca pensé que él me iba a manujar, que me iba a tocar. Hace que un día, llevando un papel en la oficina de él, para que firmara como siempre, porque era oficinista, él agarra. Cierra la puerta dentro, yo le estaba sentado en su escritorio, yo del otro lado del escritorio, le agarra, le iba a merecer a que necesitaba, yo necesitaba unos masajes, estaba contra la furia, yo le dije que no, que yo no necesitaba nada, yo estaba bien. En el suelo, me levanto, cierra las cortinas, que había más ventanas, y... Cierra la puerta con llave y me empieza a hacer masajes. Me toca los pechos, me toca, me besa el cuello, me quiere levantar las chompas. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.